Violencia extrema en la capital del este del país, Luis Gavilán, adelante con la información. Gracias Carlos, estamos sobre la ruta Paraguay número 7, conocida como Supercarretera, zona de Hernandarias, para tener referencia frente al vivero del Eitipúi Nacional. La escena que estamos viendo, un hombre tendido en este lugar perdió la vida, ciudadano brasileño identificado en este caso como Hermes Fabiano Pedrini, de 36 años de edad. El mismo estaba a bordo de una camioneta de la marca BMW, con otra persona, en este caso César Sidney Leopoldo, de 40 años, también ciudadano brasileño. Él resultó ileso. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente estaba como para vender una camioneta y se encontraron con los presuntos compradores, quienes tenían otra intención, el de robarse la camioneta. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el jefe policial del alto parámetro. El supuesto comprador les manifestó que él no tenía el dinero consigo y que su esposa estaba trayendo el dinero en otro vehículo y que se le acabó el combustible en el trayecto a la escribanía. Por tal motivo les pidió a que les acompañe hasta cierto punto a buscarle a la esposa de este supuesto comprador. Vinieron ellos a bordo de la camioneta y en este lugar el comprador les manifestó que era un asalto. Ahí desciende el amigo y lastimosamente el vendedor resultó víctima fatal con un disparo de arma de fuego. ¿Qué es un ciudadano brasileño? Es un ciudadano brasileño de 44 años de edad domiciliado en Santa Rita. Ellos estaban haciendo el trato, el negocio vía WhatsApp. ¿De Santa Rita vino él para vender el vehículo acá? Así mismo, de Santa Rita. Ahora, lo que no está quedando claro es, ¿el supuesto comprador subió a la camioneta solo? No, el supuesto comprador estaba con ellos en la escribanía. Hicieron supuestamente todo el trámite. Es lo que vamos a confirmar ahora. El amigo que estaba acompañándole a la víctima está con personal de investigación de delitos en la escribanía para recabar más datos. Si hay circuitos cerrados y otros datos que pudo haber dejado este delincuente. ¿Qué pasó después de salir de la escribanía? ¿Cómo llegan a este lugar y se producen asesinos? Y ellos estaban camino a buscarle a la esposa del delincuente. Supuestamente la esposa de este delincuente tenía el dinero consigo y se le acabó el combustible. Es lo que manifiesta el amigo de la víctima. Entonces el supuesto comprador que resultó ser un delincuente sí subió a la camioneta y vinieron. Sí, estaban viniendo todos juntos. Sí, ya hicieron el trato en la escribanía previamente. Solo que no hubo el pago. ¿No se entregó el dinero? No hubo el pago ahí porque no tenía consigo el dinero. ¿Pero la transferencia sí? Según su amigo hicieron la transferencia. Eso vamos a comprobar. Yo no puedo afirmar eso, pero el que le estaba acompañando sí manifiesta que hicieron ahí los trámites. ¿Estas personas tienen antecedentes? ¿Se pudo ya corroborar? La víctima tiene antecedentes por apropiación e incumplimiento del deber legal alimentario en el año 2013. También prohibiciones al líder del país. ¿Se llevaron el vehículo, comisario? Sí, el delincuente llevó el vehículo. ¿Ustedes están en conversación ya con gente de investigaciones? Sé que es muy incipiente todo esto, pero la escribanía va a ser fundamental. Imaginamos cámaras de circuito cerrado, ya están trabajando en eso para identificar a este comprador que resultó ser un delincuente. Sí, ya están en eso. Inmediatamente el personal de investigaciones ya le trasladó al amigo de la víctima hasta ese lugar para comprobar la veracidad de la existencia de esa escribanía. Ahora usted habló de un intercambio de mensajes para llegar a esta transacción final. ¿Se incautó el teléfono? ¿Se pudo encontrar el teléfono de la víctima o llevó el delincuente? Eso ya el fiscal va a determinar, seguramente, vamos a saber eso, el amigo es el que tenía el teléfono consigo. Cuando nosotros llegamos, el amigo tenía el teléfono consigo y también seguramente que él pudo haber intercambiado también algunos mensajes con este supuesto comprador, según su manifestación. Perfecto, gracias. A ustedes. Muy bien, comisario principal Carlos Acosta. Compañeros, ustedes escucharon el relato del paso a paso. Ahora queda saber qué escribanía, si se llegó a hacer o no la transferencia, la transacción, por qué no se hizo el pago, la excusa del comprador para venir hasta la ciudad de Hernandarias a buscar dinero. Él subió a la camioneta que iba a adquirir. Realmente todo muy llamativo, pero esa es la versión que está dando el otro ciudadano brasileño, César Sidney Leopoldo, quien salió ileso en este hecho luctuoso. Reiteramos, la víctima fatal, Hermes Fabiano Pedrini, nacionalidad brasileña. El delincuente quien acabó con la vida de este ciudadano. Las circunstancias tampoco sabemos porque fue todo muy rápido y el señor Sidney sigue muy asustado. Lo claro y concreto es que se trataría de una pistola 9 milímetros. Ya vamos a corroborar con el trabajo del forense en instantes cuántos impactos fueron para saber con exactitud y también las circunstancias, si estaba de acompañante. Bueno, todos los detalles de lo que pasó dentro de la camioneta en este llamativo suceso donde de momento estamos hablando de una víctima de la inseguridad. Inseguridad, Carlos. Pierre, excelente. Volvemos en cualquier momento contigo con más detalles sobre este hecho de violencia ahí en Hernandarias. Gracias, Luis. Correcto.